¡Suscríbete al canal! Leo, continúen con más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Sandra y televidentes, buenos días. En las noticias del Mundo Curioso, la rana Natalia, muy buenos días. ¿Qué nos tiene hoy? En las noticias del Mundo Curioso, una mujer descubre un almacenamiento de alimentos de bajo... ...desde gestión de riesgo de Santander hacen un llamado a los alcaldes locales a firmar los convenios con los cuerpos de bomberos para así abastecer a las comunidades. A Nitson Silva, el COVID-19 los sorprendió sin vacunarse, razón por la que los médicos creen el virus tuvo síntomas más fuertes en su cuerpo. Natalia Carrillo, ¿cuáles son estos municipios y cómo están haciendo para abastecerse de agua? Daniela y televidentes, buenas tardes. Aratoca, Vélez, Los Santos y Málaga son los municipios afectados. Orlando Pérez es un jardinero piedecuestano que persevera en la tarea más grande en la vida, que según él es promover el reciclaje y ayudar a la conservación del medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una enfermedad de salud pública. Doctor, en Bucaramanga ya se presentó el primer caso y ¿quiénes son los encargados de asumir este gran reto de salud? En esta área encontramos las zonas comunes, cuatro para perros distribuidas en tamaños, de pequeño a mediano y de mediano a grande. También hay dos zonas comunes adecuadas para gatos a los que se les restituyeron sus derechos y que están en óptimas condiciones. La ciudad tiene mucha expectativa con el Carnaval del Oriente, hoy conocido el desfile de la cultura. ¿De qué trata? Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen en pantalla. Continúen con más información en City Noticias del Mediodía. ¡Gracias!